El Bayer Leverkusen ha hecho literalmente historia la pasada campaña Y es que ha sido el primer equipo en terminar invicto la temporada en la Bundesliga Siendo esta la única vez que el equipo gana la liga Terminando así con la hegemonía del Bayern de Múnich Que llevaba ya 11 ligas ganadas consecutivas Es por ello señores que en el día de hoy vamos a comenzar nuestro modo carrera largo con el Bayer Leverkusen Quiero dedicarle este modo carrera a mis dos amigos los hermanos Molina Que son muy seguidores del Bayer Leverkusen Así que este modo carrera va por vosotros Vamos a seguir 4 reglas En la primera el Bayer Leverkusen como hemos visto esta temporada No se ha dejado achantar por los clubes grandes y no ha vendido a su máxima estrella No venderemos nuestros jugadores con la hegemonía en ofertas del Bayern de Múnich o del Bundesliga Dortmund A no ser que en esa temporada queden por encima nuestro Además si no clasificamos para Champions no podremos fichar jugadores de equipos Champions Regla número 3 tendremos que vender de forma obligatoria a los jugadores de más de 87 de media Si no clasificamos para Champions Y la cuarta y última el Bayer Leverkusen Tiene una política de fichajes que más o menos gasta de 10 a 20 millones por temporada Aparte de los millones que saca vendiendo sus jugadores Vamos a poder gastarnos aparte de lo que generemos con las ventas de nuestros jugadores 10 millones más si no ganamos ningún título 20 millones si ganamos un título Y 30 millones si ganamos dos títulos Señores os voy a enseñar los ajustes de este modo carrera por si queréis copiarlo para el vuestro Os comento un poco por encima Vamos a jugar en tipo simulación En definitiva 5 minutitos por partido por cada parte Aquí tengo los ajustes del comportamiento de la IA Hojita esto es muy importante para hacer vuestros modos carreras realistas Y es que el ritmo de subida de media de los jugadores lo vamos a poner en lento Peor de los canteranos va a ser rápido Desactivamos la primera ventana de traspasos importante Pues bueno aquí va a entrar Xavi Alonso Que después de la gran temporada que hizo lo han renovado Lo he intentado hacer como he podido No se parece mucho Pero bueno ahí lo tenemos Aquí tenemos varias tareas que nos ha asignado el cuerpo técnico Tenemos ojeadores en Alemania, en Francia y en Italia Vamos a enviar a este ojeador de 5 estrellas a España Ya que tenemos al entrenador Xavi Alonso De hecho el Bayern Leverkusen ha fichado por ejemplo esta temporada a Alex García Y al holandés pues lo vamos a enviar seguramente a la liga holandés Y ya que tenemos dinero pues vamos a contratar otro ojeador Y lo vamos a enviar a la Premier League Y ojito que aquí tenemos a los canteranos Vamos a ver que tenemos por aquí Fijaros este tío tiene buen potencial Y estos también Hay cositas eh Pero es que este tío mide 1,92 con 17 años Que auténtica locura chavales Bueno vamos a hacer el análisis de la plantilla Empezamos en portería Tenemos a Jadecky Y luego tenemos aquí un par más de porteros La portería seguramente es el salón más flejo que tenemos Porque Jadecky ya tenía 24 años Pero bueno es el capitán así que lo mantendremos ahí lo que hasta que él pueda Luego la defensa tenemos cositas interesantes como Taz, Tapsovac, Kosonu, Hincapié Que es el general de este Leverkusen Este tío que si no me equivoco es el nuevo fichaje Tenemos a Mugiele que viene cedido desde el PSG Un buen jugador este a mi me gusta mucho personalmente Luego tenemos por aquí a Saka, a Andis que también es un buen pivote Tenemos a Grimaldo un jugadorazo la verdad Alex García, nuevo fichaje de este año Que tengo mucha ilusión de tenerlo en el equipo la verdad Y que puede ser el gran organizador de este Leverkusen Ezequiel Palacios, argentino muy prometedor Luego tenemos aquí a Hoffman, un jugador muy veterano en la Bundesliga La estrella del equipo Florian Wills Florian Pong, jugadorazo loco también el holandés Luego arriba los matadores tenemos a Sitch Tenemos a Terrier Boniface La verdad que Boniface es una auténtica barbaridad Y tenemos un auténtico equipazo la verdad Este Leverkusen Ahora vamos a hacer las renovaciones Y tenemos a Taz que termina contrato Vamos a intentar renovarle al jugador alemán Porque es importante y pieza clave en nuestro proyecto Vale, lógicamente va a ser clave Le vamos a intentar pedir efectivamente otros dos añitos Tres temporadas más para Jonathan Tan en el equipo A ver si afecta Parece que sí Y le vamos a mantener el sueldo Yo creo que se lo merece porque es un pedazo central Vamos a Salik Fofaná Defensa central de 21 añitos de edad Vamos a renovarle ya que es joven Promesa Y sueldo Pues le vamos a subir 5.000 a la semana Para motivar al chaval Y nos dice que sí Vale, muy bien señores Y bueno ya sabéis que a Xavi Alonso le gusta jugar con esta formación Con la 3-4-2-1 El único cambio que voy a hacer es que voy a poner a Alex García En vez de a Andritch Aunque le daremos minutos también a Andritch Y bueno estos son los roles que le vamos a asesinar a los jugadores Básicamente la defensa es muy defensiva Es tan total como un capieta Absurba un poco más al jugador que dirige el juego desde atrás Saca a todocampista Alex García va a ser el pivote organizador del equipo Grimaldo y Flimpong que van a jugar muy pegados a la banda Luego Terrier y Witch van a ir más al centro del campo Y Boniface arriba delantero móvil para que busque los huevos Tenemos aquí el primer acontecimiento Y es que ha comenzado el torneo de canteras Es contra la cantera del Augsburgo Pues bueno esto es la aleación que vamos a sacar Petrovic, el serbio, Van Gogh, Booth el canadiense, Timmermans el belga y en la portería portero alemán Becker Ahí tenemos el nuevo modo de rush en el que vamos a comenzar este torneo de canteras Lo he puesto a... está puesto a 4 minutitos el partido A ver si podemos llegar a la final señores Buena parada ahí de Becker Comenzamos bien Ojito a que es peligrosa Bueno, vamos a meter el primero El Augsburgo Madre mía, chaval Ojito a Petrovic que es pequeño Pero puede matar Madre mía, ¿dónde se le fue el cuero? Ojito Vale, buen gol ahí del... De este tío Que creo que es el canadiense O no sé ya de quién es Uy, qué bien Uy, qué bien el chiquitito El chiquitito pasa de la muerte Golito Nos ponemos por delante 2 a 1 Uy, qué bien el chiquitito Madre mía, cómo pelea el chiquitito Qué pena que no se llevo ahí el cuero Pero el chiquitito está infratable, eh Final del partido Ganamos finalmente 2 a 1 al Augsburgo Ojito que el chiquitito que es serbio Creo que eso es Serbia Tiene muy buen potencial Fijaros qué cara de bribón Que tiene el chiquitito Genial, eh Y ojo porque tenemos Las semifinales contra el Borussia de Dormut Uff, para parada de Becker Cómo empieza el Borussia de Dormut Ahí arranca Chuta Y nos mete en el primero Uff Paradón de nuevo del portero alemán La verdad que nos está salvando Y está haciendo unos partidazos locos, eh Promete bastante el portero, eh El portero y el chiquitito Mira qué pasa del chiquitito Ahí va el chiquitito Puede chutar este tío Vaya golazo Vaya golazo que se sacó El canadiense creo que es Uy, qué balón por dentro Para el chiquitito Chuta el chiquitito Vaya tirazo Uff, se sacó con la furza Hay que defender ahora Buena parada de Becker Nos está contando bastante Estimada este partido Se nota que la cantera Del Borussia de Dormut Pues es de gran nivel Pues nada señores No hay nada en la prórroga Y nos vamos a ir a penales Ojo que ya estamos por aquí en penales Vale, facilito La mete bien Wood Vamos a confiar en Becker Ahí va Becker La para Becker Y nos podemos consagrar Y meternos en la final Del torneo de canteras Pues efectivamente Hemos llegado a la final Contra el Sampaoli Me sorprende que no haya llegado El Bayern de Múnich Pero bueno Vamos a ver Si nos llevamos el título Ojito a votar Que este tío muy alto Pollo chicharro Lo dije señores Es muy alto ese tío Y nos acaba de meter 1 a 0 en la final Hay que espabilar Y que viene el pase Que viene el pase por arriba Vamos a ver La rematada Ahí el rebote Nos lo llevamos Y el chiquitito Hizo el empate a 1 Hostia Que buena jugada ahora Pero no la para Becker Madre mía Este portero tío Que va a ser el envidio Creo del torneo Como ganemos la final Ojo a la contra Que puede ser peligrosa La tiene Petrovic El chiquitito Que la puede ver a la banda Que buen pase Que buen pase Ahora aguantamos Vamos Golito de Vanhoef Que lleva también Bastante gol En este torneo 4 segundos Si somos campeones Vale Aguantamos la talascada Eso es Somos campeones Del torneo de canteras Señoras y señores Petrovic El chiquitito Hombre del partido Y es que para mi En este torneo De canteras Los mejores han sido El chiquitito Petrovic Y el portero Becker Y ojido Que tenemos partido En dos días Y parece ser Que es la final De la supercopa alemana Pues bueno Xavi Alonso Que asista A su primera rueda De prensa De la temporada 2024-2025 Aquí tenemos La plantilla De Stuttgart Un Stuttgart Que también es Bastante fuerte En la liga alemana Yo creo Bueno vamos a ir Con la alineación titular Y es que no creo Que sea necesario Hacer ningún cambio Wow Como recibe La afición Del Bayern Leverkusen En esta nueva temporada A su equipo Al Bayern Leverkusen Pues señores y señoras En el juego El trofeo Que veis en pantalla Se viene La supercopa alemana Pues va a comenzar El partido Va a poner en juego El balón En Stuttgart Y comienza esto Amigos Que bien la jugada Ahora del Del Bayern Leverkusen Birch La puede poner ahí Para Boniface Ojo que nos cae rebote Boniface Que puede chutar La primera La tuvimos nosotros Vamos a ver El Kornek Lo va a poner Grimaldo en juego Madre de mi vida Pero madre mía Vaya cabezazo Se sacó de la manga Ejito a la jugada Uy que viene el balón Para Boniface Ostras Que tenemos Boniface Vaya bestia Va a ser este año Boniface Ojito a la de Stuttgart A ver si puede cortar No puede cortar No la mete Nos la mete El Stuttgart 1 a 0 Comienza ganando El equipo alemán De Mirovich Es el que ha anotado El gol Y fijaros Que golito Se sacó de la manga Se fue muy bien De una tonta Uy que balón Para Boniface Boniface Vaya parada De Nobel Madre mía Como está el porteo De Stuttgart Vamos a ver ahora El culo que va a poner Grimaldo Madre mía Como cabezazo En plancha Madre mía Que vuelve a la carga Jonathan Taxi Va desviado Estamos teniendo Pero no entra el balón Pues señores Vamos a hacer cambios A ver si podemos Meter gol Vamos a sacar a Sitch Por Boniface Que balón para Sitch Uy Sitch Puede aguantar el tipo Sitch Puede aguantar el tipo Sitch Madre mía Nubel MVP del partido Sin ninguna duda Nubel Chavales Mejor que los corners Hemos sido peligrosos Vamos a ver Uy Ay que pena La ponemos Vamos Golito de Sitch Lo sacamos desde el banquillo Por Boniface Estuvo más acertado Que Boniface Y de cabeza No falló Que bien ta tío Vaya partidazo de ta El mejor en defensa Sin ninguna duda Vaya pedazo central Escúchame Que nos vamos A penales directos Pues parece ser Que no hay plorro Con la supercopa alemana Chavales Pues nada Vamos a los penales Va a empezar Alejandro Grimaldo Esto es una lotería Que ha estado espectacular Vale eh Pero el primero se lo metemos Venga vamos a ver Jadecki Portero con mucha veteranía En sus pies Uy A lo palenquita A la máquina Señores Se queda el palacios Creo que va Vamos a ir a tirar al medio Y se queda en el medio La máquina Y me hace otra palenca Chavales Que cojones Hoffman Hoffman es su veteranía Por favor meter a Hoffman Vale bien Hoffman Si no le para el Jadecki Nos vamos Por favor Jadecki Vamos Vamos Jadecki Andrits Señores se puede acabar aquí Vamos Tapsoba Tapsoba Bien Tapsoba Bien Tapsoba Me quedo en el medio Me quedo en el medio Chavales Ay Que pena Vaya bandés Bien Con calma Vamos Tienes que pararlo Jadecki No Dios Me he tirado No me lo puedo creer Cuanto va a durar esta tenda de penales Incapié Madre mía Los centrales nos están dando sustos Chavales Alarguer y gol Vamos Vamos chavales Primer título de la temporada Es nuestro Jadecki la para El capitán Es el héroe de esta final Y el de los cruces Que es el campeón De la supercopa alemana Vamos Pues Debuto en liga Que va a ser Contra el Borussia Monchengladbach Señores y señoras Llega el debut Del Bayern 04 En la Bundesliga Un Xavi Alonso Que repite La misma alineación Que en la final De la superliga Madre mía Que buena jugada Para empezar Del Monchengladbach Y Minuto 2 Señores De rebote Hace el primero El conjunto alemán Pues señores Final de la primera parte Y un partido Que ha sido Muy disputado En el medio del campo Y el que Pues bueno No destacaría Que ha estado mejor Ni ellos Ni nosotros La verdad Pues bueno Vamos a repetir La fórmula Que nos funcionó En la final Y vamos a sacar A Sitch Madre mía Chavales Vaya gol Los acaba de meter Fijaros Que chicharraco Que se sacó De la manga Por toda la cuadra Señores Pues Final del partido Caemos Dos a feo Entre el Monchengladbach Muchas gracias Y vamos a dejar Por aquí El primer episodio De este gran Modo carrera Así que yo me despido Espero que os haya molado Y Chau 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 Chau